Bueno, hay un riesgo biológico según lo que están reportando en este momento, esto es en el Reino Unido. Vamos a los detalles de lo que está pasando, ¿no? Porque se está ya poniendo instalaciones por un supuesto riesgo biológico. Esto se está dando, miren, están poniendo este tipo como de, este, ¿qué les puedo decir? Como casitas, una cosa así, unos cubículos, una cosa, este, toda la gente que está allá al fondo, no se alcancen a ver, están vestidas como, sí, pues como de, todos tapados, todos cubiertos de blanco, una cosa así muy loca. Esto está sucediendo en Debor, en Dover, en Dover, en el Reino Unido. El riesgo biológico, según lo que reportan, es una alerta máxima emitida. Esto tras la llegada de inmigrantes que no se encuentran bien, o sea, que están, están detectando migrantes enfermos, según lo que reportan. A ver, dice aquí entonces, a ver, se está levantando tiendas de campaña de riesgo biológico. Eso es lo que, lo que están reportando, según las autoridades, visten estos monos especializados de riesgo biológico en la principal instalación de procesamiento de inmigrantes. También se están instalando varias tiendas de campaña azules de riesgo biológico cerca de la pasarela principal, donde los buques de fuerza fronteriza desembarcan a los migrantes que recogen en el canal. Más o menos unos 400 migrantes se están recogiendo diario en ese canal entre Francia y el Reino Unido. Entonces, desde ahí, a los enfermos se lo están llevando, por lo que entiendo ahí, son, pues una cantidad, por lo que veo aquí, importante, y por eso hablan de un riesgo biológico. Entonces, esa sería la razón que dicen, por lo que están haciendo esta acción, dice, como ellos lo ven o lo anuncian como una alerta máxima que se emitió por el tema de migrantes. Bueno, pues es un tema por migrantes que vienen enfermos. Ojo con eso. Obviamente se tiene que tener cuidado para que no enfermen a otros migrantes y no enfermen también a otros ciudadanos de ese país. Bueno, eso es lo que está dando en el Reino Unido. Pero vamos a lo que dice, fíjense que acaba de reaccionar Mark Malley. ¿Se acuerdan del general Mark Malley? Ya lo hemos visto varias ocasiones, lo hemos comentado. Es este general de los Estados Unidos que da una reacción ante, pues, este acuerdo que está buscando hacer Rusia con Corea del Norte. Según lo que dice el presidente del Estado Mayor Conjunto, el general Mark Malley, que ya mostré en pantalla, dice que, pues, en este posible acuerdo de armas entre Corea del Norte y Rusia, dice que no, no cree que marquen una gran diferencia en la invasión rusa en Ucrania. Eso es por lo menos lo que él analiza. Dice, habrá una gran diferencia. Le preguntan y dice, soy escéptico al respecto. Dice el mismo general. Esto lo reportan para la AP, para esta agencia de noticias, donde dice que él duda que sea decisivo. Dice, no es que sea imposible. Simplemente es que, pues, duda que esto vaya a ser un verdadero cambio. Aseguran los analistas de defensa, y esto es fuera de él, otros analistas de defensa de los Estados Unidos, de Corea del Sur, etcétera, de otros países, han estado discutiendo qué creen que vaya a suceder en cuanto a ese acuerdo, ¿no? Corea del Sur está observando muy de cerca esto, obviamente Japón, obviamente, pues, Estados Unidos, ¿no? En esta cumbre entre Vladimir Putin y Kim Jong-un se ha advertido que el posible acuerdo sería en armas cortas. O sea, Corea del Norte mandaría armas cortas a Rusia y Rusia mandaría tecnología de cohetes de alto nivel para, pues, acelerar lo que están haciendo los coreanos en tema de cohetes y todo esto, ¿no? Incluso hasta a lo mejor en temas satelitales. Ya ven que han intentado lanzar dos satélites espías al espacio y los dos han fallado. Bueno, a lo mejor ahí podría venir la ayuda de Rusia, que es donde, pues, tienen mucha experiencia, ¿no? Entonces, ahora mismo, el mismo general Mali se encuentra en Oslo, en Noruega. Se va a reunir con otros líderes de la OTAN este hoy. De hecho, hoy y mañana se van a estar reuniendo esto para discutir lo que está pasando en Ucrania, pero también para discutir otras cuestiones de seguridad. Entonces, si hay algún reporte de esta reunión, si sacan algún comunicado, pues, aquí se los estaré comentando, pero, pues, me llamó la atención que reaccione Mali ante lo que pasa con Corea. Hablando de Corea del Norte, ya ven que se van a quedar más días, ¿no? Kim Jong-un se va a quedar tres a cuatro días más. Entonces, pues, han estado apareciendo imágenes algo curiosas. Quiero mostrarles una de las imágenes que llama la atención este día. A ver si la tengo por aquí. Según yo aquí la tenía. Si no, ahorita la ponemos. Miren, es, si no me equivoco, es esta imagen. Vean ustedes. Ahí está el líder norcoreano. Esto está en una presentación en lo que sería el Teatro Mariscai de Vladivostok, ¿no? Según lo que se reporta, va a estar viendo un ballet, será el ballet de la Bella Durmiente el que van a estar viendo o el que estuvieron viendo la comitiva del líder norcoreano, obviamente, con él ahí al frente. Ahí se alcanza a ver al detalle. Entra, pues, a la presentación, ¿verdad? Que están haciéndole a él en Rusia. Bueno, pues, un asunto este que también llama la atención. Pero fíjense que Kim Jong-un ha inspeccionado los bombarderos rusos el día de hoy con capacidad nuclear y misiles hipersónicos. Ayer fue a una planta que hace aviones, ahora, pues, a una planta que hace misiles hipersónicos. Esta inspección se dio el día de hoy, sábado, y a los bombarderos estratégicos también, a los buques de guerra rusos también, con capacidad nuclear, según lo que reportan. Nada, muy sonriente, muy feliz, visitando todos estos lugares que le encantan. Y Estados Unidos y Corea del Sur, pues, evidentemente, ven con nerviosismo esta reactivación de amistad, porque parecía que habían estado muy fríos y ahorita se están, pues, dando muchísimo a la mano. Y claramente, pues, ahí hay algo interesante, hay algo que hay que estar atentos, ¿no? Pero, este, muy, muy atentos con eso. Fíjense que tengo otra imagen de estas, este, esto que les mostraba ahorita, de las tiendas de campaña con riesgo biológico en el Reino Unido. Miren, fíjense los trajes que traen. Y estas son las, este, ¿cómo se llama? Las casas de campaña azules, ¿no? Miren, aquí otra toma. Me parece, este, interesante. Ahí está, miren. Ahí está, ¿no? Esas, este, es esto, miren. Ahí se ve. Entonces, sí, obviamente, pues, pone nervios, me imagino, a los del Reino Unido, que estén haciendo esto, ¿verdad? Me imagino que sí está, está curioso. Pero, bueno, continuamos con la información, continuamos con, con más, con otras situaciones interesantes. Fíjense que hay un estudio, fuera de, de la, ahorita regresamos a las noticias internacionales, pero hay un estudio que les quería comentar, muy interesante, y que yo veo con sorpresa la reacción que hay, sobre todo en algunos países europeos, donde el tema de los insectos como comida lo ven extremadamente raro. Y es que, en la realidad, pues, en muchas culturas los insectos se utilizan como platillos, y son platillos incluso, pues, este, así muy, muy finolis, ¿no? Para muchas personas que igual, este, no, no, no lo, no lo han visto. Pues, resulta que, según este estudio, este tipo de, bueno, distintos tipos de insectos son un complemento nutricional que, pues, está bastante bueno, bastante amplio. Dicen los investigadores de la Universidad de Washington que han estado utilizando en experimentos o alimentando con ciertos tipos de insectos que se suelen ingerir en diferentes culturas para ver qué sucedía. Los resultados, según lo que reportan en diferentes mamíferos, entre ellos ratones, etc., han demostrado que se pueden producir enzimas lo suficientemente fuertes como para descomponer los polisacáridos voluminosos que comen, pero aseguran que esta situación haría o generaría una buena cantidad de nutrientes para las personas también, en dado caso, que se llegan a utilizar, de manera masiva me refiero, ¿no? Hasta el día de hoy, muchos mamíferos, al día de hoy, siguen comiendo insectos. Incluso algunos humanos, en algunas culturas, se utilizan los insectos como un consumo de alimentos. Les digo, aquí en el sur del país se usa mucho ese tema, ¿no? El que haya ido a Oaxaca o diferentes partes del país, pues, este, ahí ves en los mercaditos y tú lo puedes agarrar como botanita y todo. Yo los he probado, no sé, seguramente habrá muchos de aquí que lo habrán hecho alguna vez. Y, pues, tiene, dicen aquí, pues, una cantidad importante de nutrientes, ¿verdad? Esto, pues, es un estudio que se ha publicado por parte de la Universidad de Washington, ¿no? Para profundizar estas investigaciones y buscar, bueno, pues, otras opciones de alimentos. Los investigadores han estado observando un mayor nivel de células linfoides y natas tipo 2 en estos ratones, un subproducto de respuesta inmune al intestino. Y este tipo de, digamos, descubrimientos se han estado también utilizando para ver si tienen algún beneficio a la salud de ratoncitos o de otros tipos de, ¿cómo se llama? De animalitos enfermos para ver si el sistema inmune, pues, también mejora, ¿no? Entonces, bueno, es un tema ahí que está en desarrollo. Dice, tenemos varias formas de analizar esto. Primero, desde el punto de vista nutricional, después, para ver los beneficios con fines terapéuticos. Es un tema ahí que está en investigación. Se me hace interesante comentarlo. Vamos a otro asunto importante.